Este lunes 8 de abril se marcó un hito importante en la historia astronómica del país, más específicamente en el puerto de Mazatlán, ya que fue el protagonista principal de un espectáculo cósmico sin igual, un eclipse solar total. El fenómeno que comenzó a las 10.51 de la mañana, hora local, se llevó todas las miradas en el sorprendente puerto playero, siendo la primera ciudad en América del Norte en experimentar la fase total del fenómeno, y además la que disfrutó de la duración más extensa con 4 minutos y 20 segundos de oscuridad total. Sin duda alguna, el Parque Ciudades Hermanas en el Malecón, el Faro y el Centro de la Vigilia se vieron abarrotados por turistas y lugareños que querían ser testigos privilegiados de este espectáculo. La emoción se hizo llegar cuando la luna comenzó a cubrir parcialmente al sol, y para las 11.07 ya se encontraba en su punto máximo, cuando la oscuridad se apoderó de la ciudad durante más de 4 minutos, dejando a todos los presentes maravillados ante la grandiosidad de la naturaleza. De acuerdo con los primeros reportes, este evento atrajo a más de 750.000 visitantes, incluidos científicos de la NASA, razón por la cual el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México consolidó al país como el lugar que mejor presenció el fenómeno astronómico.